Pasando a otro tema, la compañía Blue Origin creada por el fundador de Amazon Jeff Bezos anunció que el actor William Shatner, que dio vida, usted se acuerda, el famoso Capitán Kirk en la serie de ciencia ficción Star Trek, será uno de los cuatro tripulantes de su nuevo vuelo espacial que tendrá lugar el próximo 12 de octubre. Ahí está la confirmación de la fecha, 12 de octubre. De esta manera, el canadiense Shatner, pues básicamente le gana la misión imposible al actor estadounidense Tom Cruise, que había anunciado el año pasado que en octubre de 2021 iba a viajar al espacio para filmar una película, pues ya se le adelantó aquí el Capitán. Ok, dos días después de tu cumpleaños. Exactamente.